Muy buenas tardes tengan todas, todos y todes a esta última, última sesión de, como dirían en la charla abierta, larga sesión de nuestro encuentro en línea, el chat. Este año le hemos dedicado el tema de si regresaremos a la normalidad prepandémica en la escuela o si hemos aprendido como espacios institucionales y docentes y adoptaremos la hibridación en un sentido amplio. Como ustedes recordarán, hemos tenido bastantes espacios de reflexión alrededor de este tema principal, tendremos cuatro mesas de temáticas, hoy tendremos la última, una conferencia inicial que tiene que ver con la hibridación disciplinar, una conferencia de mitad de semana que tiene que ver con este posicionamiento histórico de lo que ha implicado la tecnología y el empuje de lo híbrido en un sentido amplio. Y vamos a terminar el día de hoy con lo que a mí me parece una emocionante en el sentido teórico, implementación de algo que ya teníamos, que es la televisión educativa. Tenemos invitado al director del programa de Aprende en Casa, que es un programa educativo a nivel nacional, que como estructura ya existía, en realidad es la televisión educativa mexicana, que es un hito de desarrollo en educación básica a nivel latinoamérica, siempre ha sido un punto de referencia. Pues bueno, tendremos, tendremos a su director platicándonos sobre cómo fue usado este programa para hacer esta hibridación tecnológica en la educación básica. Sé muy bien que todas ustedes tienen experiencias de lo que ha implicado en su casa la educación básica, pero acá nos van a platicar sobre el otro lado, ¿no? Sobre el lado institucional y los esfuerzos que se han hecho. Entonces, pues antes de esa, en el previo tendremos un panel temático sobre experiencias híbridas en entornos escolares de Latinoamérica. Y bueno, lo que nos ocupa ahora, que es el bloque de comunicaciones que ya conocen. Y para no retrasar más el inicio de este evento, le doy la bienvenida a Uriel. Y, pues Uriel, esto es todo tuyo. Muchas gracias, doctor. Es un honor para mí estar con ustedes compartiendo el espacio. Y sin mayor preámbulo, vamos a presentar la primera comunicación. Primero voy a mencionar el título y después una pequeña semblanza de las ponentes. El título de la comunicación es de construcción funcional del que ser docente, modelo para conservar lo aprendido durante el confinamiento. La primera ponente es Ivette Esperanza Corsas García. Ella es estudiante de doctorado en pedagogía sistémica con maestría en administración, educación y administración de negocios. Con experiencia de 23 años en la docencia, impartiendo clases en diferentes programas académicos del área de salud, pedagogía, ingeniería y administrativas. Con 14 años de experiencia en la educación a distancia y tecnologías educativas. Ha impartido diversos cursos de capacitación en el uso de tecnologías educativas. Y actualmente es administradora de la plataforma de educación a distancia de la Universidad Justo Sierra, enfocada a la investigación educativa, con 12 artículos de investigación publicados. Bienvenida, Ivette. Es un gusto tenerte con nosotros. Y en segundo lugar, María Esther Chamosa Sandoval. María Esther es licenciada en comunicación y doctora en estudios transdisciplinarios de la cultura y la comunicación. Cuenta con una maestría en novedades, una especialidad en educación y otra en la topología cultural. Actualmente se encuentra en proceso terminal del postdoctorado en innovación, cultura y tecnología. Con amplia experiencia en el campo de los medios de comunicación. Ella es investigadora del fenómeno social, cultural y educativo. Ha publicado los resultados de sus investigaciones en varios países y ha impartido talleres y ponencias con diversas temáticas. También bienvenida, por supuesto. Les dejo la palabra. Tienen, como ya saben, 17 minutos y podemos tener un espacio final de ocho para las preguntas que surgen. Adelante, por favor. Muy bien, pues muy buenas tardes. Antes que nada, la maestra Corsas y una servidora. Agradecemos este espacio y la oportunidad de estar compartiendo con ustedes en esta ocasión sobre estos temas tan relevantes. Así bien, nosotros vamos a platicarles un poco sobre la experiencia que tuvimos en la Universidad Justo Sierra y una propuesta que vamos a compartir también para alcanzar estos procesos de hibridación una vez que regresamos a lo que se ha dado por denominar nueva normalidad. Y bien, como antecedente, bueno, pues hay que partir de que el propio inicio del siglo XXI, pues ya marcaba lo que algunos autores han llamado hiperrevolución tecnológica. Desde finales del siglo pasado y, por supuesto, en los inicios de este siglo, en el ámbito educativo, todos y todas hemos estado hablando mucho de las famosísimas TIC, de la utilización de las tecnologías, de la información y la comunicación al servicio de la educación. A inicios de este siglo, pues teníamos todas las docentes y docentes, traíamos casi como Biblia los textos de Julio Cabero. Tenemos de toda esta parte de es muy importante, pues, transitar hacia estas tecnologías. Pero, digamos que, pues, se venía dando, se venía dando, se venía cocinando. Conforme se iba adoptando este tipo de tecnologías, la democratización de dispositivos, sobre todo los móviles, tabletas, teléfonos móviles, etcétera, han ido transformando la vida de la sociedad en general, no nada más del ámbito educativo. Y esta transformación la vamos a observar tanto en el ámbito público como privado. Ambos espacios han sido sensiblemente revolucionados en las maneras en que tenemos para interactuar y compartir no solamente información, digamos, profesional, sino información humana en general. Y pasamos a la siguiente, por favor. Y, bueno, en este sentido, veníamos, pues, transitando en esta adopción paulatina combinada con esquemas pedagógicos que nos iban de pronto acompañando en la aplicación de las tecnologías, en el ámbito de los aprendizajes. Pues, sí, se podría decir que tenemos un avance importante en cuanto a educación en línea. Pero esta hiperrevolución tecnológica que de por sí ya veníamos experimentando se suma en el 2020 con la emergencia sanitaria que, bueno, sabemos relacionada con el COVID-19 nos llevó de un día para otro, literal, a las casas, a un confinamiento bastante largo. Y en este sentido, bueno, pues, sí había un avance, sí había una conciencia de la necesidad de aplicar estas tecnologías, pero de pronto, tal cual, de un día para otro, hubo que aplicarlas de manera total, de manera absoluta. En este sentido, bueno, pues, vimos la transformación de usos y costumbres comunicativos. Es decir, bueno, pues, obviamente ya no nos podíamos comunicar cara a cara como lo veníamos haciendo. Tuvimos que, pues, entrenar, capacitar a los y las docentes que a lo mejor no tenían tanto, tanto, tanta expertiz y todas las escuelas, pues, enfrentamos esta parte, ¿no? Evidentemente, no se trataba nada más del uso de ciertas tecnologías, sino de propiciar una pronta y un tanto violenta evolución de los sujetos educativos. Es decir, tanto de las personas que intervenían en la docencia, como estudiantes, como gestores, etcétera, en una adaptación que fue completamente inaudita y sin precedentes, sobre todo para las generaciones de estudiantes. Pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, y entonces, en este sentido, pues, vamos a observar que fue muy, muy importante adaptarnos a un, pues, un contexto de inmediato, de aceleración que nos llevaría a lo que nosotras hemos denominado la deconstrucción docente, que ese es también con lo que finalmente vamos a cerrar y que sería nuestra propuesta, que, por supuesto, para llegar a este punto, bueno, pues, tuvimos que caminar un largo tramo que nos ha llevado a una serie de evoluciones que nos ayudan a maximizar los procesos de construcción y apropiación y apropiación de los saberes, lo podemos ver en la siguiente diapositiva, y que, bueno, pues, a partir de esto, digamos que es la punta de lanza con la que nosotras hacemos nuestra propuesta. Bien, pues, continuando en este sentido, ¿qué fue lo que se hizo? ¿Qué hicimos en la institución en donde nosotras laboramos actualmente, que es la Universidad de Justo Sierra? Pues, la dirección académica previó que era probable que el primer confinamiento que se esperaba corto se pudiera extender un poco. Y entonces, una vez que en México este confinamiento se da por enterado que se extendería un poco más de lo previsto, se implementa la enseñanza remota emergente. Y este modelo que se fue aplicado lo aplicamos durante el primer año. Y después migramos al modelo de BeLearning, cuando ya empezamos a ver estas opciones en las que ya podíamos regresar a las aulas, pero no podíamos regresar de manera completa. Pues, ¿qué hicimos para aplicar estos modelos de la enseñanza remota emergente y luego migrar al modelo BeLearning? Bueno, pues, lo primero que hicimos fue adoptar una plataforma de comunicación y colaboración. En este caso, la universidad, previo a la pandemia, desde el mes de enero-febrero, hizo un análisis entre diferentes plataformas y, bueno, nos decidimos por Microsoft Teams. El uso de aplicaciones complementarias del mismo ecosistema de Microsoft que nos permitían complementar y robustecer nuestras clases. Y, bueno, por supuesto, se vino una capacitación intensiva a docentes para la integración efectiva de estas herramientas. Y tanto herramientas web, estrategias de enseñanza-aprendizaje, planeación educativa, entre otros. Todo esto que les estamos platicando, nos lo hicimos de la mano y bajo la dirección, de nuestra dirección académica, con la administración de la plataforma de educación a distancia, el Profat, que es el programa de formación y actualización docente, y, por supuesto, los directores de licenciatura, que fueron quienes nos apoyaron para dar difusión a estos cursos, para mandar tutoriales, para enviar manuales, reglamentaciones nuevas. Y, como bien comentaba hace rato la doctora Esther, pues cambió la forma de comunicarnos. Y también hubo que aplicar las etiquetas, aplicar nuevas reglas de comunicación, nuevos modelos. Tenemos un pequeño problema, me parece, con la maestra Iberts. Profesora María, no sé si quiera continuar con el hilo de la presentación, en lo que la podemos recuperar. Y, de ser así, bueno, pues, me puede comentar si se puede o cómo. Sí, claro que sí. Ahí me escucho, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, tal como comentando en este momento la maestra Corsas, bueno, hubo un proceso muy intensivo de capacitación docente. En este sentido, pues, se buscaba la integración de todas las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Y, bueno, la primera etapa, pues, que fue completamente remota a partir de este sistema emergente. Y, posteriormente, en el modelo, pues, híbrido, que estuvimos trabajando con el modelo B-Learning. Bueno, pues, aquí de gran ayuda fue el programa de formación y actualización docente. Aquí, a través de este programa, las direcciones de licenciatura proponían las modificaciones que se requirieran o las actualizaciones que se requirieran para los y las docentes, dependiendo de las necesidades de cada licenciatura. Y, en ese sentido, pues, se organizaron los cursos, las actualizaciones, seminarios. Estuvimos trabajando mucho nosotros, sobre todo, con todas las herramientas que nos ofrece Microsoft Teams. Y, entonces, en este sentido, pues, contamos con diplomados, con cursos, talleres. Bueno, aquí ya podemos ver que regresó la maestra. Les estaba platicando un poquito del Profat y, justamente, estaba yo llegando a esta diapositiva, maestra. Muchas gracias. Perdón, tuve una falla técnica. Sí, justamente la capacitación que recibieron nuestros profesores fue muy amplia. A través de canales de Teams, dimos la capacitación de diferentes áreas, no solamente la parte tecnológica, sino también para el diseño de un aula bi-learning, diseño de un aula virtual, posteriormente para migrar a este modelo bi-learning y a la futura presencialidad, ¿no? Cómo adoptaríamos estas nuevas herramientas sobre la comunicación efectiva y afectiva, pedagogías emergentes y la creación de materiales, pues, interactivos, estrategias de enseñanza-aprendizaje, entre otras. Y, bueno, hace rato comentábamos en la enseñanza remota emergente. La aplicamos durante el primer año de pandemia. Después, nos estuvimos preparando para el modelo de bi-learning. Sabíamos que en algún momento regresaríamos con esta modalidad híbrida que fue en el ciclo 22.1 y, bueno, actualmente que estamos en esta llamada nueva normalidad. ¿Qué es lo que adoptamos de estas herramientas digitales interactivas en la población docente? ¿Qué es lo que se quedó? Bueno, obtuvimos en una muestra de 140 docentes que el 89% incluyó durante las clases de confinamiento presentaciones en PowerPoint. El 56% compaginó también beneficios con la herramienta digital de Canva. 58% se adhirió al uso de presentaciones web mediante otras herramientas. Y el 33%, pues, complementaron su trabajo con videos de apoyo externo o tutoriales que ellos mismos fueron creando. Muchos de los docentes aplicaron las herramientas de la gamificación. En ese entonces estaba de moda una serie, ¿no? El juego del calamar. Bueno, algunos buscábamos esta comunicación y acercamiento con nuestros estudiantes y, pues, nos tuvimos que adaptar a sus gustos, a sus necesidades, ¿no? Para poder generar una disminución del estrés de los estudiantes y también de los maestros, pues, con algunas herramientas lúdicas, ¿no? Incrementar esta implicación del alumno en este proceso de formación con una experiencia más dinámica que ayudará a motivarlos para el aprendizaje. Algunos los utilizaron para repasar contenidos y otros, pues, para evaluar sus conocimientos. Gracias. Muy bien. Todos estos, esta recolección de información que llevó a cabo la administración de la plataforma, pues, tenía como propósito identificar cuál fue la principal utilización de las herramientas digitales para favorecer los procesos de apropiación del aprendizaje entre nuestros y nuestras estudiantes a lo largo de estos dos procesos que, como la maestra Corsas, pues, primero fueron completamente remotos y, posteriormente, a partir del sistema Bilearn. Pero en el ciclo 22.2, a partir de marzo, que regresamos completamente ya de manera presencial, entonces vino a nosotros una segunda pregunta de investigación que, pues, nos llevó a cuestionarnos sobre cuál tendría que ser la estrategia para regresar al aula presencial, pero sin regresar definitivamente a las prácticas tradicionales previas al confinamiento, que esta ha sido una preocupación constante para nuestra universidad. Regresamos al aula, pero no quiero decir que regresemos al pizarrón y que regresemos a las fotocopias, incluso a los exámenes impresos en papel. Entonces, bajo esta lógica, la propuesta que nosotras hemos realizado la hemos denominado de construcción funcional del quehacer docente. Y, básicamente, si nos preguntáramos de una manera muy sencilla qué es esta deconstrucción, podríamos decir que estaríamos haciendo como una suerte de mix de lo mejor de los dos mundos, ¿no? Es decir, en un primer momento habría que hacer una revisión crítica de cuáles son los pros y contras, cuáles son las contradicciones y carencias de la docencia tradicional, pues para recuperar esos elementos que si bien son considerados, digamos, tradicionales, pudiéramos decir, analógicos, pues igual nos pueden funcionar. Posteriormente, una vez que se hace esta reflexión, se traza una ruta hacia un estado dinámico en el que, ante todo, hay que comprender que hay que privilegiar la construcción compartida de saberes. Los y las docentes no podemos regresar a modelos de conferencia, por ejemplo, en donde éramos quienes depositábamos el conocimiento en nuestros estudios, devolvían pruebas. Es importante que nos convertamos, ahora sí, como se venía diciendo desde inicios de siglo, pues en sujetos que gestionamos y que acompañamos el proceso de apropiación y construcción de aprendizajes por parte de los y las estudiantes. Y en ese sentido, bueno, podemos recuperar los elementos tradicionales de manera proactiva, pero sumándolos a todo este proceso y toda esta experiencia que hemos adquirido en los últimos dos años, para en un momento dado que la formación de nuestro estudiantado efectivamente responda a las necesidades de las revoluciones digitales, pero que también sean sujetos capaces de adaptarse y de manera flexible a un mundo cambiante. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Hay una serie de preguntas que nos encantaría que pudiéramos dialogar. La mayor parte de ellas se centran en, digamos, en la interacción entre los docentes y alumnos con el modelo. Comenzamos con la primera. ¿Ustedes consideran que hubo también una hiperrevolución pedagógica? ¿Qué nos pueden comentar? Bueno, sí, maestra, maestra, adelante, por favor. Gracias, doctora. Sí, yo creo que sí. Si bien es cierto, no todos estábamos preparados, no solamente para la parte del confinamiento emocional, familiar, profesional, mucho menos en la educación. Yo creo que sin importar cuántas herramientas dominemos digitales, cuánto perfeccionamiento tengamos en el uso de estas herramientas web interactivas para tutoriales, no importa qué tan profesional seas en ello, no estábamos preparados para poder participar pedagógicamente en una clase totalmente virtual, bajo estas circunstancias extremas con alumnos, trabajar con ellos bajo una motivación, estrés, desgaste, el encierro, ¿no? Fueron muchísimos factores lo que afectaron el aprendizaje del estudiante. No solo era el medio porque algunos también otros no tenían el medio tecnológico. Entonces, yo creo que sí, sí hubo una hiperrevolución pedagógica y la seguimos teniendo y vamos a seguir evolucionando, ¿no? Afortunadamente, en nuestro caso, la experiencia lo que nos dejó es que se ha habido algunas ocasiones en que algunos grupos se han tenido que ir a su casa, pero ya el docente ya tiene la experiencia de haber trabajado previamente en la virtualidad, ¿no? Entonces, ahora ya trabajamos también en el modelo híbrido. Ahora este modelo no sabemos que es este de la deconstrucción que comentaba la doctora porque ni es híbrido, ni es presencial, ni es virtual, pero solamente en alguna materia, solo con algún grupo, por ciertos días, por algunas semanas o una semana, el alumno se va a casa y el docente tiene que adaptarse, ¿no? Aunque tus demás grupos sean presenciales y otros sean virtuales. Entonces, yo creo que sí, sí hubo una hiperrevolución. Doctora, adelante. Sí, estoy completamente de acuerdo y como comentaba también la maestra, esta hiperrevolución no nada más se circunscribe al uso e instrumental de la tecnología, sino también a los modos de convivencia, de comunicación y ha sido una revolución integral en el sentido que también abarcó la parte psicoemocional tanto de docentes como de estudiantes. de acuerdo. Creo que en términos generales hay una gran inquietud de la audiencia por digamos adaptar este modelo a la parte docente y del alumnado. Entonces, hay muchas preguntas que van hacia allá. Voy a elegir algunas de ellas. no sé si nos pueden comentar un poco acerca de la diferencia entre la modalidad B-Learning y la nueva normalidad. Algunos viven esa duda como de diferenciar la modalidad B-Learning y la nueva normalidad. Entonces, no sé si nos pueden comentar algo al respecto. Sí, bueno, en el modelo B-Learning se trabajó algunos en la universidad se hizo una propuesta que se llevó a cabo por supuesto en donde en este modelo se planearon clases presenciales y virtuales con ciertos grupos. Por ejemplo, en el área de medicina que es una escuela con muchísimos estudiantes pues se tuvo que adaptar hasta para el uso de los laboratorios otros estaban en auditorios contemplando todas estas opciones de la sana distancia y del protocolo de bioseguridad. Cuando llegamos a la nueva normalidad ya nos vamos a la parte presencial. Este ciclo como comentaba la doctora en marzo ya ingresamos de manera presencial y lo único que se siguieron fueron los protocolos de bioseguridad pero con estas nuevas adaptaciones que trajimos nos trajimos lo que rescatamos del trabajo del virtual del modelo de enseñanza remota emergente lo que rescatamos de este modelo híbrido que es el virtual y en presencial y bueno lo estamos adaptando ahora a esta nueva normalidad y por eso fue la propuesta que comentaba la doctora al final de la ponencia. De acuerdo. Hay insisto otras preguntas pero como el tiempo nos consume quisiera abordar otra que salió después es muy interesante dice cuáles fueron las problemáticas que presentaron estudiantes y yo también diría docentes al adaptarse a este modelo y cómo es que la superaron creo que esa pregunta es muy interesante y nos podrían abarcar el resto del tiempo entonces que nos pueden comentar de las problemáticas y cómo las pudieron superar. Las del modelo de esta normalidad ya en la nueva normalidad ¿qué problemáticas tuvieron? Al aplicarlo supongo que hubo resistencia ciertos problemas Sí, claro hubo mucho miedo temor lo que vimos en los estudiantes era miedo y temor pero también mucha inquietud de regresar y ver a sus compañeros cuando emigramos del modelo B-Learning y regresamos ahora a la normalidad las primeras clases yo estando aunque estoy en la administración de la plataforma de educación también doy clases si era una clase porque los chicos estaban tan emocionados de ver a sus compañeros o de conocerse porque ingresaron bajo el modelo virtual que no querían estar sin comunicarse entre ellos o contigo querían hablar querían tener con quien compartir de manera diferente porque aunque ahorita estamos compartiendo para ellos no era lo mismo que socializar es una generación nueva con nuevas necesidades y bueno la de ellos la socialización es primordial entonces al principio del modelo pues no hubo ninguna más que el temor no hubo ninguna problemática actualmente si vemos ahora con estos nuevos picos que ha habido que los chicos ya se sienten otra vez preocupados si preguntan vamos a regresar a virtual ya los vemos más angustiados pero no vimos ninguna resistencia en cuanto al regreso porque ya lo exigían ya lo pedían a gritos ellos querían ya esta nueva esta convivencia esta socialización con el docente y entre sus compañeros y porque el aprendizaje en la universidad pues es es muy humanista y creo que esta etapa que pasamos todos los docentes y que nos dejó y que creo que no debemos de olvidar para estos nuevos modelos que vienen es esto que la educación se humanizó adelante doctor sí bueno en este sentido es a partir de ello que surge nuestra propuesta de deconstrucción de ambos modelos el virtual y el presencial para poder llegar a una combinación de estadios y no nada más con la idea de adaptarnos a estos ires y venires resultado de estos nuevos picos sino que en general pues nos dimos cuenta de que en ambos casos tenemos algunas pues digamos técnicas o algunos usos y costumbres sobre todo de la convivencia que nos pueden resultar ser de gran ayuda en una combinación de acuerdo pues creo que quedaron preguntas pendientes obviamente de la experiencia pero les agradecemos muchísimo que nos hayan compartido algo tan importante como es la aplicación y la adaptación a un entorno tan revolucionado como el que hemos vivido ambas de verdad muchas gracias por su presencia por su ponencia muchas gracias y invitamos a quedarse también en las siguientes ponencias bien vamos a la segunda ponencia a la segunda a la segunda